Hola ¿Hay alguien por ahí? Soy la nota 2 Hola Yo soy el lápiz Hola lápiz Hola 2 ¿Qué te pasa? Esto es muy mal Es que estoy solo Necesito un pentagrama ¿Qué? Es la casa de las notas Tienes que hacerme 5 líneas Bonitas Y bien hechas Para que yo pueda... Vale, vale, espera A ver Es que... ¿Y de qué color? Blancas Sí A ver... Bueno, haré lo que pueda, eh Porque... Aquí no hay mucho sitio Bueno Me voy a ir... Espera Me voy a... ¿Qué lío me estás metiendo? O soy un lápiz que paseaba por aquí A ver, vamos a ver Si empiezo desde aquí A ver, ahora cómo está Te voy a hacer... ¡Ay, ay, ay, ay! Cuido con mi bracito Eh... ¡Ah! Oh, qué torcido vas Bueno... No te quejes Una... Has hecho cinco Sí, claro, cinco Dos... Uy... Que me está costando mucho porque... Me salgo... No importa Tres... Y se tapa los árboles Da igual... Sigue... Cuatro... Y... Y... Bueno, no hay sol Luego me das un sol... Cinco... ¡Ah! ¡Qué miedo! Pero se puede caer... ¡No! Los pentagramas no se caen... Pero a mí me has hecho mal Pero... Pero... ¿Cómo que te he hecho mal? Yo no es... Yo... Yo no puedo estar ahí... Tirada... Yo tengo que estar debajo del pentagrama Bueno... Vale... Me estás volviendo loco, eh... Ahora me convierto en goma... Y... Tendré que... ¡Adiós! 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 ¡Pero no seas tonta! Luego te hago otra vez... ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! 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 Bueno... No te preocupes... ¡Ay! ¡Qué nota más tonta! Bueno... Voy a hacerle... La casita bien... Y ahora le voy a hacer a ella... Para que... No hable semejante... Escándalo... Tú eres un DO... ¡Muy bonito! ¡Hola! Uy... Pues... Hola... Señor DO... Bueno... Señora o señora DO... Es igual... Ahora estoy contenta... Pero me falta... Una cosa... ¿Qué te falta ahora? La línea adicional... Mi línea... La que dice que yo soy un DO... ¡Así! ¡Muy bien! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Dios mío! Este lápiz... Está loco... ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡Pero otra vez... Estoy sin línea! Bueno... Yo te la voy a hacer... ¿Vale? Blanca... ¿No? Sí... Blanca... Bueno... Y para... ¡No! Pero... Lo que exigente eres... ¿Eh? Bueno... Vale... Te pinto por delante... Para que no te cejes... Y porque soy un lápiz... Bueno... Super buenísimo... Tengo muy buen carácter... Y hago caso a las notas DO... Que son muy perigüeñas... Y la... Y la sonrisita... ¿Vale? ¿Te parece ahora mejor? ¿Notado? ¡Mucho mejor! Ya soy una notado completa... ¡Seguro! Mira que yo sé de música... ¿Eh? Piensa... Piensa... Notado... Estás un poco despistada... Piensa... ¡Uy! Piensa... Que te va a salir el pelo pensando... Mira... Ya tienes tres pelos... ¡Ah! ¡Claro! ¡Falta la clave de sol! Bueno... Pues vamos a hacerla... Y era hora, ¿eh? En que cayeras... ¿De qué color la quieres? ¿Azul? Como tú digas... Este... Es bonito... Y además... Es una... Clave... Muy estilizada... ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¿Por qué no escribes mi nombre... En el color de la clave? ¿Vale? Hace mucho que no escribo... Pero... Creo que voy a saber hacerlo... Do... Si... Es un do... Soy el do... Claro que eres el do... Mira... Tonta... Pero quiero un sol... Pero un sol de... ¿Denota un sol de verdad? No... Yo quiero un sol... De... Verdad... ¡Ah! Bueno... Eso ya va a ser más difícil, ¿eh? Pero... Lo vamos a conseguir... Grande... O pequeño... No sé... Grande... ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Más grande! ¡Ya me lo tenía yo! ¡Más grande! Vale... Intentaremos... ¡Hala! ¡Así! ¡Muchas gracias! Lápiz... Lápiz... ¿Dónde estás? Lápiz... Estoy aquí... Tonta... No te preocupes... Vale... Me lo pasan muy bien contigo... Yo también... Eres muy majo... O maja... Bueno... Da igual... Eres un do... Muy... Amigable... Bueno... Otro día... Ya nos veremos... Bueno... Te quedas un poco sola, ¿no? Sí... ¿Por qué no me haces un re? Vale... El re... Está... Justo debajo del pentagrama... Creo que sé hacerlo... Creo que sé hacerlo... Lo he hecho bastante bien... Mira... Uy... Ay... Este lápiz... Pero... No lo hagas tan... Pero... Para ya de... De... Bueno... Es un re... Sí... 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 Es un re... De la cara... Y te está... Mirando con sus ojos... Así... Un poco... Y... Eh... Creo que... Es un re... Jajaja... Vale... Ahora ya no estoy solo... El re... Tampoco está solo... Y... Quiero decirte... Bueno... Que... Que se llama re... Hombre... Ya sé... Ya... Pero igual... Piensa que no... Pues ponle el nombre... Pues ponle el nombre también... Si... Ya estaba poniéndole el nombre... Mira... La E... Y la R... Pues el C... Ya está... Do... Re... Vale... Ahora... Tienes que buscarme una niña... Guapa... Que... Que... Que me toque... A mí... Y a mi amigo re... ¿De acuerdo? Prometido... Me voy... ¡Adiós! 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 ¡Adiós, adiós amigo! ¡Hasta la próxima!